Música Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos de Radio Natividad. Qué alegría nos da poder compartir con ustedes este sexto día de la novena a San José, a ese gran patriarca. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos es ejemplo a seguir. San José, ese gran patriarca, que para él no hay nada imposible, fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el salvador de la humanidad. Hoy, con San José, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy quiero, antes de la novena, compartir con ustedes el segundo legado a San José. Y San José dijo, Te lego, hijo mío, la prenda de mi especial protección en la hora de la muerte. Habiendo tenido yo la dicha de morir entre los brazos de Jesús, mi hijo adoptivo, asistido cariñosamente de María, mi angelical esposa, Dios se dignó a elegirme por protector especial de los agonizantes y por esto toda la iglesia me invoca como patrón de la buena muerte. Después de haber protegido de una manera particular a mis devotos durante su vida, redoblo a su favor mi tierna solicitud en su última hora, en que el maligno espíritu multiplica sus esfuerzos para hacerles presa suya en el terrible paso del tiempo a la eternidad. Reverenciándome como padre, el soberano juez, dispongo de las más singulares gracias a favor de los que imploran mi amparo en aquel momento decisivo. Confía, pues, tranquilo en mí, hijo mío, muy querido, porque redoblaré mi estimación y mi vigilancia a tu favor en aquel instante supremo. Y a pesar de la perturbación de tu espíritu y de la violencia del mal, procuraré que llegue a tus oídos el lenguaje del cielo, a fin de que con menos pena sepas defenderte de las criaturas, mi amor es mil veces más poderoso para procurarte el bien que el odio y la malicia de los espíritus infernales para dañarte. Después de haber recibido tu último suspiro, yo mismo te presentaré al tribunal, juez supremo, como uno de mis fieles servidores, que nada ha omitido para honrarme durante su vida. Por eso, no te acuestes jamás sin haber pedido a Jesús por la intercesión de María y José, la gracia de una buena muerte. Amén. Vamos a disponernos entonces a hacer este sexto día de la novena. Allí ustedes en casa, desde donde nos escuchan, pídanle a ese gran patriarca, San José, que nos cubra y nos proteja con su santo manto, porque para él no hay casos imposibles. Iniciemos entonces diciendo, por la Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió al cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Sexto día, en este sexto día, queremos encomendar esta santa novena, para pedirle a ese gran patriarca San José, que nos proteja y que nos cubra de esta pandemia, y de toda mala enfermedad, que nos proteja de todo mal pecado, que nos cubra y nos proteja de toda mala persona que nos quiera hacer daño, que proteja a tantas personas en estos momentos que se sienten angustiadas, deprimidas, que proteja y consuela a tantas personas privadas de libertad, y que proteja a tantas familias de Venezuela y del mundo entero, que en estos momentos algún familiar está partiendo al encuentro del Señor. protege, Señor, a cada una de las personas que en estos momentos nos está escuchando y que está siguiendo esta santa novena. Cúbrelos con el poder de tu santo manto, Señor, a todos y a cada uno, Señor, de los que estamos en estos momentos aquí, y a esas grandes personas que tuvieron la idea de realizar esta gran obra, a Radio Natividad. Cúbrelas, Señor, en estos momentos con tu manto sagrado. Protégeles sus proyectos, Señor, sus ideas a realizar. Que en todo se cumpla, Señor. San José, tu santa y sagrada, tu santo y sagrado manto nos proteja en todo. Amén. Sexto día. Oh, benignísimo Jesús, así como tu Padre amado te sustentó en Nazaret, y en cambio tú le premiaste en tu santísima compañía tantos años, con tu doctrina y tu dulce conversación, así te rogamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas el sustento espiritual de tu gracia y de tu santa comunión, y que vivamos santa y modestamente, como tú en Nazaret. Amén. También queremos pedirte por todos los sacerdotes, San José Patriarca, para que tú los cubras con tu santo manto, y para que se termine de recuperar de una vez por todas el Padre Joel Javier Escalante. Cúbrelo con tu santo manto, San José. Cúbrelo y protégelo. Amén. Oración final. Oh, custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de 30 años. Hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración. Oración. Oh Dios, que con inefable providencia, te dignaste de escoger, al bienaventurado José, por esposo de tu madre santísima. Concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén, Amén y Amén. San José, patriarca, grande y poderoso, patriarca honrado, San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y queremos también pedirle a San José en este día que proteja con su manto sagrado y que siga permitiendo que estos sacerdotes que hoy están de aniversario como es el Padre Miguel Villamizar, quien muy devotamente hace su santa oración finalizada la Eucaristía, que le permita al Padre Miguel llegar a ese grandón de la santidad, que lo ilumine, que lo proteja, que lo cubra siempre con su manto maternal, a él y a todos los sacerdotes a los cuales felicitamos desde Radio Natividad. Que Dios les bendiga y a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad y siguiendo la novena a San José, a ese gran patriarca San José que está dedicado este año 2021. Feliz y bendecida noche para todos. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.